¡Suscríbete al canal! 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 la puta olla pues vamos ya con el curso de beam tampoco nada vamos a mirar que va a joven ahora me ha traído la madre con parió vamos a gastarla porque la verdad que me hace falta si consigo algún favor a que me dedica la pena para la bomba o para una vida y cosa que hará claro eso tonto podría haber hecho eso antes aunque ya recogí yo a ver y este es martir bueno vamos ya por a por eso a por el bicho final y 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 todo lo que digo para qué voy a coger y ponerme los deber la piedra quedan rotas y con romper la tope basta y 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 lo cual es una gilipo ya ponérmelo dios como mola que las putas bombas se vayan en busca de objetivos eh tengo tres venga va no tontería aunque el fight y subirlo no se muy bien para que servía eh no voy a engañar y eso del fight up no se para que valía el fight no se que el fight se puntería si es o de minagre no se a fría el párrago son feo y y como que me he dejado ya trae un corazón negro ah porque tal vez te la he cogido no me das cuenta yo de mmm tal vez te la he cogido lo ha transformado otra vez me han echado este no coge corazones ese otro vale que ya he estado vamos a todos vamos a apurar el boss bueno aunque aquí no está aquí arriba vamos a ir porque no quiero dejarme nada ahora que tengo un buen disparo tengo y hago culpa no quiero dejarme nada no 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 este va a ser fácil voy a yo joker joker pues si dámelo No me acuerdo como ven que hacía el joker Pero bueno Pues yo que digo La macota No me acuerdo como ven que hacía No habrá aquí De todo Para pasar ¿No? Hubiera sido un puntazo Y la sala sorpresa que no la encuentro por ningún lado ¿Será posible? Dios Venga Hay más cosas Uf O no Tengo una vacuna de llave Y la quiero guardar Joder Joder tío Me parece que ahora iba muy bien Y voy a cagarla Tengo una vacuna de llave Tengo una vacuna de llave No Y salvo Tengo una vacuna de llave Tengo una vacuna de llave Tengo una vacuna de llave Y me voy a caer Las tienen hasta allí, pero no me voy a ir para comprar nada, porque estoy, tengo mucha pela, porque voy a comprarme algo que me ayude, uff, o no, lo malo es esta parte, coño, ah, que no había tía, y no me acordaba, dios mío, cabrón, cabrón, uff, hijo de puta, creo que se llama dar la puerta a la tortilla, vamos, llevaba una partida muy buena y ahora está sin vida, hostia, tengo la vida, pero, ay, que porquería. Bueno, vamos a por el vello, uoh, encima este. ¡Oh, me ha dado al final! Venga, me mejora que le he cambiado por la mierda esa, aquí sí me queda otro, a la mamá, a la mamá de Isaac, a la mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! payment de dos que tienen que buscarlo, vamos a hacer un autochim fuerte oaxán y una Granada de laкра wonder también. ¡Suscríbete!